Era un tema que se conversaba, pero sin embargo sorprendió a muchos la decisión del gobierno de disolver la FIP y generar una nueva estructura a nivel nacional en materia impositiva. Hay muchas cuestiones para ver allí, pero además el otro dato que tiene que ver con la posibilidad de que 3.100 personas que trabajaban en esa estructura pasen a disponibilidad o sean también algunos de ellos reubicados. Bueno, ¿qué implica este cambio? ¿Qué es lo que se proyecta? Con Leandro estuvimos dándote algunas pautas sobre lo que implica, pero resolvimos invitar esta noche al doctor Daniel Dubín, que es profesor en Derecho Tributario en la Universidad Nacional de La Matanza y en la UBA. Qué buen tiempo, ¿no?, para ser docente universitario. Doctor Dubín, gracias por acompañarnos además. Y en medio de todo esto, los cambios anunciados por el gobierno. ¿Qué es lo primero que usted percibió a partir del anuncio de Manuel Adorni sobre este cambio? ¿Lo esperaban en el mundo de los tributaristas? No de esta manera. Una gran sorpresa, ¿no? Sí me sorprendió. ¿Por qué? Sí, se venían tiempos de cambio, pero un cambio en un ente tan trascendente como la AFIP, en mi opinión, y esto me hago cargo, no puede ser anunciado de esta manera. O sea, vamos a ver cuál es el rol del fisco, y cuál es el rol de la administración, y cuál es el rol de los distintos poderes. Uno de los bienes más preciados de un Estado es la hacienda pública. Y la legislación en materia tributaria está a cargo del Congreso de la Nación. El control de constitucionalidad y de validez de las normas dictadas por el Congreso está a cargo de la justicia. Pero la gestión de la recaudación, la hacienda pública sin la cual el Estado no podría funcionar, es el deber de la AFIP o de la DGI, en este caso, de ARCA, o quien vaya a tomar el control de la administración tributaria. Y no es menor, estamos hablando del bien jurídico tutelado, uno de los más preciados, que le permite al Estado funcionar como tal. Por supuesto que la AFIP, o cualquier ente recaudador, pregúntele a cualquier ciudadano del mundo, si tiene una relación de aprecio con su administración tributaria, nunca va a existir, tiene el deber de recaudar. No, nadie paga impuestos con alegría, ¿no? Por eso se llama impuesto. Claro. Porque nadie lo hace voluntariamente, si fuera voluntario no sería impuesto. Entonces, a partir de ahí, esa misión antipática que tiene la administración tributaria es fundamental para el funcionamiento de una nación. Entonces aparece el otro costado. Por eso digo, a veces nos crea, a mí por lo menos me creó sensaciones encontradas, porque yo hace muchos años que me dedico al derecho tributario y me he peleado muchísimas veces, toda la vida con el fisco, y he cuestionado un montón de cuestiones que tenían que ver con ineficiencias administrativas, con criterios del fisco, con cuestiones que no funcionan. Pero en el fondo de todo eso está la importancia de recaudar para poder gestionar el Estado. Y entonces, toda esta bronca que uno le escucha contra la AFIP, de parte de la ciudadanía, o la alegría porque se hizo el bien lo mejor, habría que canalizarla a los legisladores, que son los que sancionan los impuestos, que la AFIP tiene que gestionar. Daniel, el gobierno anunció que 3.155 empleados de la AFIP van a ser pasados a disponibilidad y eventualmente despedidos. Y el único criterio que dijo es que ingresaron a la AFIP durante la administración anterior. ¿Es acertado ese criterio para sacar a 3.155 personas? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque vos le estás poniendo un límite temporal a la capacidad profesional. Por supuesto que en el número de empleados y de funcionarios que tiene la administración hay algunos funcionarios, yo conozco a muchos, tengo amistad con muchísimos de ellos que son absolutamente capaces, profesionales, defensores de la AFIP y otros que no. Ahora, no define eso, no lo define la fecha de ingreso, lo define su actitud personal. Como también me parece, insisto, no veo mal que haya una búsqueda de eficiencia en la administración federal. Claramente tiene problemas. Lo que hemos vivido en estos meses con los vencimientos de impuestos a las ganancias, bienes personales, moratoria, blanqueo, idas y venidas, todo esto los profesionales en ciencias económicas lo entendemos muy bien. Nos ha complicado mucho la vida, pero no es la única gestión. A lo largo de la historia esto ha sucedido. Bueno, pero ahora nos detenemos mucho en ver lo que viene, sobre todo lo nuevo. Todavía no hay detalles que tengan que ver entonces con el funcionamiento, con las características operativas que va a tener este nuevo sistema. ¿O a ustedes les anticiparon algo? Nada. Y yo he hablado con amigos funcionarios de alto rango dentro de la administración y en estos momentos están en un estado de incertidumbre respecto a su continuidad laboral. No se ha comunicado. Creo que esto que era necesario, Silvina, ha sido desprolijo por lo menos por lo intespectivo. No porque no deba hacerse. No sé si son 3.000 empleados los que hay que echar. A mí me gustaría que me comuniquen un plan de eficientización de la administración, ordenado, prolijo, justificado, y que se vayan los funcionarios que se tienen que ir, los empleados que entraron y no rindieron, y que se quede la gente capaz, que la hay y mucha. ¿Y el funcionamiento? ¿Qué podemos decir de esto? Mucho por mejorar. Entonces, el plan, o sea, esta nueva estructura simplificada... ¿Impuestos por un lado, aduana por el otro? Esto fue así hasta el gobierno de Mena, hasta el año 96. ¿Es la mejor estructura? Yo pienso que no. Yo pienso que una coordinación general de ambas actividades, porque no se puede desligar todo lo que es la gestión aduanera de los temas impositivos. Está muy interrelacionado, ¿no? No me parece que haya que dividirlos completamente como si fueran dos compartamientos estancos, si esto es lo que están pensando hacer. Me parece que tienen que funcionar coordinadamente. Entiendo que por la figura que tomaron, donde la actual administradora federal continúa en el cargo con dos directores, de alguna manera se asimilaría, a medida que avance el tiempo y podamos tomar más conocimiento de lo que quieren hacer, parecería que están en una estructura similar a la de la FIPOI, con un tema que no es menor, que es la pérdida de autarquía a favor del Ministerio de Economía, porque la autarquía le daba independencia, alguna manera de criterio al fisco, aunque a veces no se haya cumplido, pero tenía ese rol. Y bueno, ahora va a depender 100% del Ministro de Economía. La FIPOI es un organismo técnico. Entonces, por supuesto que se ha visto influenciado, y yo no voy a ser tan ingenuo de negarlo, se ha visto influenciado durante muchos años por la política. Eso es lo que quería preguntar. La FIPOI durante muchos años tuvo que velar por el secreto fiscal, uno de los secretos tal vez más importantes para todos los ciudadanos, que dependa del Ministerio de Economía. ¿Lo ponen entredicho ese secreto fiscal o no? No necesariamente. O sea, en teoría lo que va a depender del Ministerio de Economía es el funcionamiento del ente, pero hay cuestiones que son centrales, como el secreto fiscal, el respeto a la situación personal de cada contribuyente, que sí es conocido por el FIPOI. Ahora, no debería. Puede suceder, también sucedió en el pasado. Bueno, exactamente, nosotros nos acordábamos del abuelito Amarrete que compraba dólares, ¿recuerda? Nos acordábamos de muchas cosas. Yo me acuerdo del blanqueo del 2017. Doctor Dubín, en algún momento de un supuesto vínculo entre el área impositiva y el área de investigaciones de inteligencia de la Argentina, ¿por qué se podría haber hecho esto? ¿Y qué garantía tenemos de que esos ejercicios no se repitan en el nuevo modelo? La garantía, hasta que no se explicite adecuadamente el nuevo sistema, no lo tenemos. ¿Por qué se mezcló la inteligencia con la fiscalización y recaudación de tributos? Es un vínculo absolutamente inapropiado. En todo caso, deberían haber funcionado por separado, nunca dentro de la misma administración. Hubo muchas acusaciones de funcionarios de la AFI o de la SID en su momento dentro de la casa, que nunca debió suceder, es absolutamente criticable. Ahora, ¿esto va a garantizar que esto no vuelva a suceder? ¿Pueden garantizar que la presencia de funcionarios de inteligencia dentro de la administración, dentro del ARCA, no vaya a pasar? Yo creo que no. ¿Por qué tienen que estar juntos? No, no tienen que estar juntos. Son dos funciones completamente diferentes. ¿Y las designaciones que se realizaron contribuyen a tener una mejor administración del área impositiva? Hoy por hoy hay gente que ya está dentro de la misma estructura. No cambió ninguna, ni la administradora, ni sigue Florencia Mirra, que está Vázquez y... El otro funcionario no me acuerdo el nombre, pero que está cargo de aduana. Sí, Bel. Son gente de la casa. Están dentro de la misma dinámica que venía desarrollando la FISP hasta ahora. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la preocupación? Si esta reducción no fue acompañada de un proceso racional, de reducción operativa, funcional, no personal, porque el tema no son las personas, sino son las funciones. Si adecuadamente se cumplen las funciones, que tienen como eje primordial que al Estado le llegue la recaudación que necesita. Es antipático ser miembro de la FISP, pero es la función que tienen. Entonces, si a mí me dijeran y me garantizaran que esta estructura reducida, que por otro lado tampoco discuto que esté sobredimensionada, no estoy diciendo la estructura actual de la FISP es óptima, no es burocrática. No, no, es verdad. Hay un montón de problemas con el fisco en estos momentos en relación fisco-contribuyente. Y son muchos, en muchos casos, es responsabilidad del fisco, en otros casos es también producto de algunas otras cuestiones desde el comportamiento de los contribuyentes, que no somos, como se llama, camaritas descalzas, ni la política tributaria general que favorezca de alguna manera el cumplimiento, porque al ser tan intensa, desfavorece la posibilidad de cumplimiento. Pero tampoco... Perdón, ¿a los contribuyentes que nos están mirando les beneficia, les perjudica este cambio, todavía no se sabe? No lo sé. No puedo, no te puedo contestar eso, porque no sé cómo va a actuar... El gobierno dijo que va a ser más eficiente, pero... A ver, hay una... El padre del liberalismo, Adam Smith, escribió allá por el año 1700 las máximas de la tributación. Y una de las máximas de la tributación es que el costo de recaudar no puede ser superior a lo que se recauda. No podés gastar más en recaudar que lo que estás recaudando. La simplificación se apunta a eficientizar el sistema y entonces bajar costos innecesarios de administración tributaria para facilitar la recaudación sin resentir la recaudación que necesita el Estado, está perfecto. El desafío que tienen es que en un esquema tan reducido o tan acotado de gente y también quisiera ver a qué personas se van a sacar, porque insisto, tiene mala prensa, el fisco ha tenido mala prensa y es lógico que sea así, pero dentro de la administración federal hay gente muy formada, muy capaz, con muchos años de trayectoria y que merecería seguir trabajando. Que además necesitan una conducta que sea intachable, ¿no? Porque alguien que trabaja con impuestos y más impuestos para el fisco, para el Tesoro Nacional, no puede mirar para otro lado o no puede mirar exclusivamente un solo lugar, ¿no? Intachable, tienen que ser funcionarios como todos, pero tal vez allí se note más. Sí, y ahí te agregaría un tema más, porque no tengo la menor duda, no tengo la menor duda que un sueldo de 32 millones de pesos a un funcionario es de una exorbitancia de nadie, muy poca gente en la Argentina gana eso ahora, pero porcentaje de poración, muy bajo. El tema es que cuando vos tocas la cabeza de la estructura, vas a bajar las remuneraciones hacia abajo. Y si vamos a colocar un sueldo que para mí puede ser bajo, pero podemos discutirlo, un sueldo de ministro que hoy está en el orden de los 4 o 5 millones de pesos. Si el administrador va a ganar 4 o 5 millones de pesos, ¿cuánto va a ganar la gente que viene atrás? ¿Alguna función? Digo, no, para eso me dedico a manejar un auto, gano menos o gano lo mismo. ¿Usted cree que hay gente que se puede tentar? ¿Que se puede pensar en un retiro? Sí. ¿Y tentar en algún hecho no legal? ¿Que gente pueda intentar? Corrupción, sí. Sí, de eso nunca estamos exentos, por supuesto que sí. Pero pudo haber pasado antes y puede pasar después. Esas cosas han sucedido. Una manera de poder exigirle a ciertos niveles, a ciertas personas que tienen ciertas responsabilidades, cosa también que es muy discutible, es tener una remuneración que le permita ni siquiera tener la posibilidad de mirar hacia otro lado porque tiene una responsabilidad personal que tiene un valor y que implica que tiene que estar en el puesto que le permita ganar lo suficiente para vivir. Lamentablemente existe, ha existido, y si no se corrigen algunas cosas pueden seguir existiendo hechos de corrupción en esto. Doctor Dubín, si me permite, quiero salir un poquitito del tema de los cambios en la ya no la FIP y en la nueva estructura para preguntarle por un anuncio que también se hizo hoy y que tiene que ver con el hecho de que afecta a los medios de comunicación, que ahora todas las empresas de comunicación paguen IVA, las tecnológicas, las tradicionales. ¿Qué puede llegar? ¿Cómo hay que leerlo esto? Nota una sonrisa en su rostro, doctor. A ver, lo que es interesante analizar, la sonrisa tiene que ver con la motivación para grabar o no grabar determinados actos. Porque no necesariamente, es una cuestión un poco técnica, pero no necesariamente grabar una actividad con IVA significa que automáticamente se encarezca todo el sistema, al contrario, a veces ciertas actividades exentas si estuvieran grabadas alguna alícuota más baja permitirían recuperar mucho del IVA que tienen en sus costos y ser más eficientes. Ahora, ¿por qué los medios de comunicación de pronto aparecen grabados con el IVA que significa el costo, en general, el impuesto al valor agregado es un impuesto que afecta la circulación de bienes y servicios y generalmente impactan el precio? Entonces, quiere decir que todos los servicios que prestan las compañías de medios o a partir de este momento cuando empiecen a facturarse si la alícuota es la alícuota general van a ser un 21% más caros en principio. Entonces, ¿por qué en este momento? Y a veces aparece... A ver, también es cierto que en un sistema tributario ideal cuanto menos exenciones y agujeros haya en el sistema es más equitativo y más justo. Yo le pregunto esto porque además se da en un día en el que en materia de anuncios también se hizo un anuncio muy importante que tiene que ver con el uso del espectro radiofónico y con la posibilidad de licitar ese espacio donde el 5G está bárbaro para poder usarlo todos nosotros pero ya sabemos que acá tenemos cantidad de medios de comunicación de todo tipo. ¿Puede haber un intento de competencia entre esta forma de comunicar que es cotidiana para nosotros y lo que no se pagaba hasta aquí en medios tradicionales, en empresas tradicionales? ¿Algún objetivo a futuro? ¿Algo que usted observe en este sentido? No en este estadio no lo veo pero evidentemente poner la carga impositiva a todo el espectro lo que sí puede generar es una situación de igualdad contra medios que en otro momento no pagaban y que podían moverse de otra manera. Pareciera ser esa una primera visión donde estar inscripto, pagar un impuesto de alguna manera nivela. ¿Es bueno o es malo desde el punto de vista política tributaria? Y en una opinión personal creo que no porque creo que la comunicación, la difusión, los medios son vehículos de difusión de cultura que deberían estar lo menos alcanzados posibles por el sistema tributario. Debería en contrario incentivarse su desarrollo. Ni siquiera lo tomo como si fuera una medida de restricción de pensamiento. Pareciera ser una medida más global que apunta de alguna manera a nivelar pero que desde mi punto de vista no ayuda a la difusión incluso uno lo ve en la actividad profesional las dificultades que tienen los medios más pequeños o los menos masivos si los cargamos con costos fiscales y los hacemos de alguna manera los hacemos correr al mercado los sacamos. Es el doctor Daniel Dubín es especialista en temas tributarios es de hecho docente universitario derecho tributario Universidad de La Matanza y Universidad de Buenos Aires que tema difícil presupuesto impuestos siempre decimos son de los más complejos para poder estudiar y además comunicar así que le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche. Muchas gracias por invitarme y espero poder ayudar a empezar a aclarar un poco o sea te lo resumo en una frase yo recordé cuando pasó esto lo digo por 40 años de pelearme con el fisco me acordé de una frase de Balvin delante del féretro de Perón dijo este viejo adversario viene a despedir un amigo nos hemos peleado con el fisco 40 años hay que ver ahora como como se recompone la estructura de administración tributaria indispensable en el funcionamiento de un estado. Profesor Dubín muchísimas gracias Leandro nosotros vamos a seguir hablando